Directo desde la San Diego Comic Con, Warner Bros. Reveló el nuevo tráiler de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, protagonizada por Eddie Redmayne, como Neut Scamander y Jude Law, como el joven Albus Dumbledore. En este nuevo tráiler Podemos un poco de la dinámica entre alumno y profesor entre un joven Neut Scamander y Albus Dumbledore en Hogwarts. Además, nos muestran la acción con bestias y criaturas fantásticas que nos adentran más al mundo de Harry Potter, así como la cruzada de Scamander y compañía para detener al mago tenebroso, Geyerd Grindelwald. Esta secuela a Fantastic Beast's Anuere Tofine den cuenta con la dirección de David Yates, y el guión de Jota. Crowling. Pero no son los únicos que regresan a esta nueva entrega. Además de Redmayne, están de vuelta Katerine Waterstone como Tina Goldstein, Dan Fogler como Jacob Kowalski, y Erin Miller como Credence Varebone. Por otro lado, al elenco se unen Johnny Depp como Geyerd Grindelwald, en un papel más desarrollado que el cameo de la cinta anterior, y Brontis Jodorowsky como Nicolas Flamel, definitivamente este nuevo avance se ve impresionante, y nos deja con muchas ganas de verla ya y regresar a ese mágico universo. Afortunadamente la espera por Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald no es mucha, pues la película llegará a los cines el 16 de noviembre de este año.